Si usted no le habla bonito a su mujer, si no la trata bien, como ella se merece, tenga cuidado porque en la calle andan unos perros como lobos, como gatos, como coyotes, tras de sus huesitos, así que usted háblele bien a su mujer, conquístela todos los días, así con palabras bonitas, con amor, con cariño, y su mujer siempre lo va a atender a usted, solamente a usted, porque si usted no la trata bien y no le habla bonito, no la conquista todos los días, tenga cuidado porque ya sabe que en la calle los perros andan con mucha hambre y esos sí la van a conquistar. En una de esas, que usted no la trate bien y no le hable bonito, pues afuera va a haber por ahí alguien que le va a hablar bonito y la va a hacer que caiga, la va a conquistar, así que trate bien a su mujer, cuídala, conquístela todos los días, amela, respétela, a una mujer se le habla bonito todos los días en la casa y se le dan unos besotes, así bien rico, y de pilón, como les digo, su nalgadita, para que quede la vieja bien contenta.